primero del 2023 este año nos venimos con toda vamos a romperla no sólo usted por allá en los ángeles sino que también la idea es que nosotros por acá la rompamos con toda en este en este año que viene que se viene con cosas muy lindas y espero que para vos también no que ya por ahí me dijeron que es probable que se pueda dar el debut o incorporó la incorporación con el primer equipo de los ángeles y este año si os permite para para inicio de este semestre por ejemplo faltan tres días para iniciar pretemporada y entre 6 de inicio ya pretemporada con el primer equipo gracias adiós hay que hay que mucha presión como como es eso de uno estar a las puertas de iniciar pretemporada con el equipo campeón de eeuu no yo como te lo explico si es mucha presión porque primero que todo el equipo está plagado de estrellas por ejemplo puedes ver que está garebeo está carlos vela imagínate que el iny está el chicho arango está murillo que también es de colombia hay muchos hay muchos jugadores de buen renombre y este año pues toca romperla y entrenarse al cien por ciento para poder ganarse el lugar con el profe que llamas dicho erondolo como ya has tenido ya has podido tener contacto con él ya has podido tener contacto con el profe y que sepa de voz y que haya visto tu talento si este año lo que pasó el año pasado de tuve la oportunidad de estar en el club que es un equipo del cual ellos me habían mandado tuve la oportunidad de sumar minutos allí en tercera edición y y ya ese año me dieron el contacto con el provecho de rondolo y pues hemos hablado hemos tenido charlas y ya hemos llegado a luz para este año excelente mi hermano pero antes de empezar por el final como se dice vamos a vamos a empezar como como empezaría una casa por los cimientos contamos vamos vamos a contarle a la gente un poquito cómo es cómo es la historia de juana esprilla de dónde vienes naciste en cali naciste donde concretamente nací en cali nací en calor nuestro y yo el primero de junio 2003 yo fui del año 2003 nací en la ciudad de cali yo me crié en el barrio puertas del sol en colombia y yo en 2003 me crié en el barrio señor cuánto 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 me di vos cuánto me di vos y un 84 hay un 84 y ese muchacho con 20 añitos es una muralla o yo y tu gacha le gana y yo me crié yo me crié en puertas del sol mi primer equipo se llama kairos fútbol club ahí también ahí fue donde el amor por el fútbol me empezó a nacer me entiende y ahí poco a poco se fue se va haciendo las cosas sumando trayectoria poco a poco quien le quien sirve inspiración o quien ayuda en todo ese proceso a juan quién es el que sirve o quién es esa persona en la que se fijas y decís o gracias a la que vos decís es que chimba yo quiero algún día dedicarme al fútbol me gustaría poder meterle por el lado del fútbol porque eso es para mí la persona que siempre me ha inspirado mucho llama gladys astrilla la cual es mi abuela ya desde mi niño siempre me ha apoyado mucho de verdad que yo me vuela sin palabras para lo que ella ha hecho por mí y bueno y gracias a ella cada día se sale a entrenar durísimo para en busca la oportunidad del sueño no solamente es mi sueño porque también es el sueño de ella espero poderse lo cumplir muy pronto yo sé que ellos mediante si eso va a pasar y si seguís trabajando la manera en que lo estás haciendo eso se va a dar la pregunta es doña gladys ahora mismo está con vos allá en los eeuu o estás vos solo no acá estoy yo solito estoy yo solito mamá está en colombia me hace mucha falta este diciembre por ejemplo este fue tu primer este fue tu primer diciembre además no según hablamos hace un rato me contaba es que voy llegas apenas hace unos meses allá a eeuu y llegase hace poquitos meses ya llevo nueve meses aquí en eeuu y este fue mi primer diciembre pasándolo acá solito para la gente que está afuera o sea para la gente que todavía no nunca ha pasado un diciembre afuera de su casa vos que estás pasando el primero como se lo describirías porque hay mucha gente que piensa no que chimba uno pasar un diciembre en el extranjero en europa o en eeuu eso debe ser bacano explicarle vos cuál es la realidad de la vuelta cómo se pasa un diciembre por fuera de colombia un diciembre por fuera de colombia no un diciembre pero igual sin pocas palabras porque de verdad que las personas de aquí por lo que yo he convivido con las personas de aquí ya son muy frías en eso ya aquí la navidad no se siente pero no hay nada como estar acompañado de su familia la familia es lo más importante y se vive más la alegría la navidad en colombia para que todo mentira aquí es muy frío pasarlo solo te sentirse aburrido en el sentido de que te hacen falta muchas cosas mamá papá abuelos todos toda la familia es muy solo muy solo pasar el diciembre aquí ahí está entonces aprovecho también para esta oportunidad para decirle a toda esa gente que de pronto no tuvo la oportunidad de pasar estas fechas que acaban de terminar junto a sus seres queridos y las pasó bien lejos de pronto de sus familiares de de si de sus de sus personas más más cercanas que no está solo que por ahí hay un huequito para todos ustedes en en los pensamientos de uno que en cualquier momento de su vida también de pronto pasó por esa primera navidad fuera y lejos de de su familia de sus seres queridos entonces entonces un saludo también para todos ustedes que no están solo y que son unos berracos y y que bueno que ojalá que esta haya sido la última navidad que pasaron solos y y puedan pasarlas acompañados porque son fechas complicadas y fechas difíciles saludos para el panita que estaba por allá atrás quién era quién era el parcero no sé un vecino que quería una foto pero no puedo estoy ocupado un vecino que quería la fotico no pero él es la fotico al vecino que aquí nosotros lo esperamos dígale al vecino que se acerque y se toma la fotico con el vecino no hay problema ahí sí ahorita me la tomo con ella ahí comprende un poquito como como ha sido este proceso para vos de empezar a recibir peticiones de fotografía de autógrafos de ver admiración de pronto de la gente que a pesar de que todavía no has podido debutar en fútbol profesional ya están ahí como a las puertas y que ya la gente te empieza a ver con ojos de uy este puede ser la próxima figura del equipo en la jugada por ejemplo aquí en eeuu las personas del downtown el downtown la ley es donde queda la ley donde queda los ángeles donde se ven los edificios que es en películas por ejemplo cuando voy a entreno y me vengo con el uniforme o me voy con el uniforme de presentación las personas son como wow genial este chico juega para eso pero las personas aquí son muy emotivas poco a poco uno se va dando a conocer por ahora voy poco a poco aunque si hay personas que te ven y de nuevo vas para y y entonces uno dice si yo voy para leer si la gente o me regaló es una foto podemos sumarnos una foto o cómo te llamas tú puedes cargado esto pero es bacano son muy personas humildes son son personas nobles me gusta a las personas que me rodean aquí pues me alegra me alegra que entonces esté llegando a tú a tu carrera carrera que pues tampoco es que ha sido como que así de la noche a la mañana que se ha generado porque en colombia ya bien contaste que estabas jugando en varios equipos y mi duda es cómo llega a la posibilidad de saltar hacia eeuu hacia el fútbol estadounidense cómo se te da esa oportunidad sobre todo a bosque que siendo tan joven te toca partir lejos y solo la oportunidad se me presentó muy linda y ya que yo antes de venir me jugaba para ven por fútbol club que es el equipo del propio el candelo muy buena muy buena persona un gran empresario yo jugaba ahí y ahorita a mediados de abril y mayo mi papá pues también vive aquí mi papá vive por fuera o sea vive aquí en eeuu pero había parte y mi papá tiene muy buenos contactos pero entonces habían como unas pruebas pero mi papá mandó unos vídeos que tenía y ahí fue donde se dio la oportunidad de tomarme porque los coach como que oh wow este chico tiene como ahí fue que se me dio la oportunidad de poder venir aquí y todo se hizo yo de verdad no cree que hubiera llegar aquí en un momentico pero no te miento que fueron digamos unos cuatro días y ya estaba aquí en cuatro días o sea todo pasó como que cuatro días y ya estaba aquí en Estados Unidos y yo como que oh wow pero qué rápido pero una oportunidad muy linda la forma en que me trajeron aquí genial me tratan muy lindo todos que fue lo primero que te pasó por la mente cuando te dijeron mi hermano en cuatro días se va en cuatro días cambia su vida por completo da un giro de 180 grados y si hoy amanecí si hoy si te acostaste en colombia mañana amaneces en los ángeles fue algo que de verdad no lo esperaba estaba muy sorprendido porque yo como que seguí muy bien cuatro días hasta era era algo era era algo muy loco o sea era era algo loco porque o sea fue todo muy rápido y yo como que pero vivía muy emocionado esos esos cuatro días no podía dormir no podía dormir esperando que llegara el día de poder estar aquí y bueno ahora aquí estamos hay que aprovechar el momento por supuesto la vida son oportunidades y poco a poco hay que ir tomándolas porque el tren va pasando y bueno en una vez es que hay que cogerlo y reventarla con toda por aquí estoy viendo una foto de todo ese material que vos mismo me mandaste esta tarde y por ejemplo en esa foto se te están tienen como están exhibiendo como unos no sé qué son collares esto esto qué es concretamente o eso fue un partido que jugamos amistoso contra la selección de ti jugamos un partido amistoso contra la sub-20 y ellos nos regalaron esos collares al final del partido solamente eran tres collares para para los tres mejores del juego o exigieron esos tres collares a cada uno ahí estoy con michael brown mi compañero de toque de camerún michael es de inglaterra y yo que soy de colombia excelente mi hermano excelente hablando de colombia también tuviste la oportunidad hace un tiempo de formar parte de la de un microciclo de la selección sub-17 no como como fue como esta experiencia contaros cómo cómo se siente que se puede representar todo un país representar lo que significa pues la patria de uno que es como como la cúspide pues en cuanto a lo futbolístico y a una edad tan temprana que te tengan en cuenta para eso y gracias a un microciclo y con el profe doctor cárdenas también ya ha pasado por aquí por el canal profe por cárdenas que es muy buena persona tuve la oportunidad de ir a pasar por un microciclo con las 17 junto con él pero ir a ir a la federación colombiana y ponerte esa indumentaria y cuando te ponen la indumentaria y volteas a mirar aquí donde está tú tú ni el escudo del uniforme es como que es algo que vos decís wow en serio estoy aquí para mí lo más bonito que me ha sucedido es ponerme esa camisa esa camisa lo es todo es muy lindo uno tener los colores de su parte aquí o sea es una eso sí es una presión muy seria eso de verdad que eso es difícil esperemos que pronto puedas volver a vestirla y que ya no sea en un microciclo sub 17 sino de pronto en una edad un poquito más avanzada donde ya esa presión realmente empieza a sentirse con cojones como dicen por allá los los dpr porque pues ya conforme no va creciendo sabes que la responsabilidad haciendo también mucho mayor no y poco a poco ahorita lo que me quiero enfocar es un poco primero en poder debutar lograr un poco las metas que tengo en mi carrera que es poder sumar minutos pero lo más importante es poder sostenerme en el club puede sostener y ahí quiero sí claro sostener mi lugar en el club porque hay buena competencia pero para mí algo que quiero de aquí a cuatro años es que el mundial del año 2026 va a ser aquí dios quiera no sé no digo nada porque no puedo hablar muy alto pero dios quiera que con la oportunidad que se me viene ahora y los partidos que pueda sumar es fuera poder hacer unas buenas actuaciones sin quita que pueda ir en cuatro años mi hermanito soñar está permitido y el que no sueña no consigue cosas eso sí está clarísimo eso sí hay que trabajarlo no eso sí hay que trabajarlo y andrés garcía andes garcía 5 10 gracias panita por por el follow bienvenido por aquí al canal que chévere tenerlo por acá parcero de panita una duda que sí me que sí como que me por dentro me carcome sos la primer persona con la que tengo el gusto de charlar que esté jugando o militando espérate dylan copy también nos está siguiendo bienvenido por acá por el canal parcerito y gracias gracias por el follow panita sos la primera persona con la que tengo el gusto de charlar que juega en eeuu normalmente uno tiene el pensamiento pues de que el fútbol en eeuu en o anteriormente se tenía ese pensamiento de que el fútbol en eeuu pues no es la prioridad ellos tienen sus propios deportes como el béisbol el fútbol americano en la nba que son que son deportes a los que ellos como que si le botan toda la corriente y el fútbol está como muy relegado de hecho no le llaman ni fútbol le llaman soccer no vaya al deporte que todos conocemos mundialmente como fútbol excepto en ese país como has visto el nivel ahora que has llegado allá porque cuando saliste de colombia bien bueno colombia es un país que mundialmente siempre se la ha conocido como futboleros y si preguntamos por por un deporte que se practica en colombia evidentemente el fútbol va a salir a sacar la cara no va a decirlo del fútbol es lo primero que está allá en colombia pero en eeuu no es así como sentís vos que es el nivel del fútbol actualmente en eeuu que ha cogido pues como muchísimo renombre con grandes figuras que están saliendo a nivel mundial como poner te pongo un ejemplo pulis del chelsea no que es estadounidense que la está rompiendo acá en la élite y que ahora por ejemplo en el mundial hicieron una participación lo más de lo más de buena comparada pues con lo que había sido la historia del fútbol estadounidense la major league soccer y el fútbol estadounidense de verdad que tiene mucha calidad tiene mucha calidad ahorita este juego se ha hecho muy rápido de verdad que del fútbol colombiano al fútbol de eeuu lo único que cambia es que aquí no te dejan encarar tanto o sea te lo digo porque los entrenos los coach te piden un poco más como la dinámica en el sentido que uno o dos toques y te vas posicionando y eso es algo que para mí desde mi punto de vista mata un poquito el soccer si me entendés porque pues lo más importante del fútbol es poder divertirse también pero me parece muy genial porque el fútbol aquí ha aumentado mucho su nivel de verdad ahorita este fútbol de aquí está muy avanzado muy tácticamente muy físicamente también lugares de buen renombre muy buena técnica la liga de aquí ha crecido mucho de verdad está muy competitiva aprovecho para los saludos a la gente que ya está comentando en el chat super activa a jon ángel 11 y andrés garcía 510 que te dice el viejo es brilla saludos desde ven por pa yo los bendiga a todos familia ven por siempre en mi corazón panita habladas de los jugadores de renombre que han llegado a la liga americana a la mls por ejemplo habladas de giorgio chiellini un mítico campeón del mundo con italia en 2006 jugador de múltiples campeonatos con la juventus en la serie a una de las ligas más competitivas importantes del mundo también tenemos a gareth bale campeón de la champions con el real madrid en múltiples ocasiones figurón hasta el momento creo que sin miedo a equivocarme lo digo el fichaje más caro de la historia del real madrid o sea brutal no se esos son figuras de de gran nombre que las que están mil y no más a creer sabes cómo son como personas sencillitos no jodas ya tuviste el placer y la oportunidad de compartir y conocerlos y he tenido la oportunidad en el netar performance center se llama la sea donde estamos nosotros que en cal state salida y son personas o sea uno dice uy este no pero lo es en persona lo tienes a tu lado y vos decís wow son personas que verdad son como uno pero son muy bravas cuando les toca hacer su trabajo eso sí eso es humano son unas bestias son unas piedras totales que chivas te iba a preguntar que te ha dejado de pronto como enseñanza poder trabajar al lado de ellos no son son me imagino que que son personas que tienen ese liderazgo innato y van como tirando el carro con ustedes o qué eso es poco a poco igualmente uno también tiene que ir aprovechando esas oportunidades y ya que uno pues desde mi punto de vista ya que uno tiene la oportunidad de tenerlo al lado es como a mí me gusta mucho es como aprender aprender un poco más de cada uno de ellos la experiencia ellos te puede sumar mucho también suma también para ti porque poco a poco vas escalando vas aprendiendo cosas nuevas y es como que te ayudan a mejorar como persona y tanto como jugador muy bueno como escribirías por ejemplo a gareth bale que es una persona que está como más cercana a lo que es tu posición dentro del campo una bestia total como futbolista una bestia total pero como persona es genial una gran persona muy noble la persona que te llega te saluda te dice buenos días cómo estás bien una persona que se va a ir y te dice hasta luego que tenga un buen día una persona que te pasa algo y ahí está estás bien cómo estás eso es lo que he visto en los pocos entrenos en varios entrenos he visto a eso mucha atención son buenas personas cómo fue tu primer contacto con gareth bale que pensaste la primera vez que lo hice por ejemplo la primera vez que lo vi lo vi en el estadio en el band of california estadio en ahí tuve la oportunidad de verlo por primera vez y el primer contacto fue genial porque solamente fue como hola cómo estás y ya se cruce de palabras porque pues iban también de afán pero la primera vez fue genial porque es algo que uno siempre ha soñado me entendemos uno que está en colombia y mira un partido de champions y me dice guau este man es campeón de champions cinco veces y no me equivoco campón de champions o sea la competencia que todos queremos jugar también estamos hablando de aparte de no sólo campeón de champions sino que fue definitivo dentro de dentro de esas champions que pudo ganar con el real madrid el mejor jugador de la historia el mejor lugar de la historia de de gales también no un país con mucho fútbol histórico para el tottenham histórico para el real madrid y estoy seguro que ahora histórico también allá en en estados unidos donde donde bueno pronto ya salió un poco así como el del mediatismo de los focos que lo acechaban acá en real madrid pero igual son gente tan profesional que igual va y se lo toma una forma muy seria ya y que seguro que va en búsqueda de títulos y de grandes cosas y conseguir cosas todavía para para su carrera y seguir ampliando el palmarés hermanito quienes de pronto fueron tus jugadores referencia cuando cuando estabas en tu proceso de llegar al al fútbol profesional jugadores de referencia sea como los que me inspiran a llegar correcto no me gusta mucho me gusta mucho yo me caracterizo mucho también en el campo porque me gusta mucho el estilo van román riquelme de verdad que para mí yo lo admiro es mi ídolo de entre todos los jugadores me gusta mucho riquelme siempre he querido como como tener la oportunidad también de conocerlo y pues siempre me baso en tratar de que mi juego sea un poco igual al de él pero mejorarlo para mí excelente mi hermano excelente ojalá que que pueda mostrar con ese talento por allá que existe el colombia el román riquelme colombiano también no no es fácil porque porque era una bestia el último 10 como le dicen pero más romántico pero pero bueno vamos a ver y de pronto el equipo soñado donde te gustaría acabar jugando algún día en tu carrera cuál cuál sería aparte de la selección me imagino cuál sería un equipo yo siempre amado ir ahí y quisiera ir ahí para escuchar ese ese sí en inglés cuando uno hace el golito del estadio lo grita me encantaría jugar al viernes me parece un equipo con mucha pasión la afición es como aquí la afición por ejemplo del club de nosotros es genial siempre te acompañan a todos lados donde sea que vayas si vas a houston si vas a otro lado siempre están ahí me gustaría ir a tener la experiencia de poder jugar en inglaterra jugar en el liverpool sería genial compartiendo ahí camerino con luchito hay una cosa de locos luchito hombre que ojalá pronto lo tengamos ya recuperado y al cien por cien para no sólo con no sólo para el liverpool sino también para que nos siga brindando tanto a la selección alegría a la selección que lo van a necesitar bastante cara a la clasificación del mundial de dos mil veintiséis parcero en los ángeles la cosa está jodida porque no están no están sólo ustedes también por el otro lado del archirrival los galaxy se han armado bien no con chicharito con ricky push por ejemplo aquí el barça un jugador muy joven un jugador muy joven que que venía como a hacer la la el reemplazo de todo un xavi hernández o de un andrés iniesta no que se le llamaba como hacer el sucesor y que acabó yéndose allí a los ángeles galaxy para tener mucha más actividad porque acá lastimosamente no la estaba pudiendo tener qué pasa en los ángeles que como que el fútbol es el que está mandando la parada ya en eeuu en los ángeles se mueve todo los ángeles de una ciudad muy linda verdad también muy acogedora pero sobre todo el fútbol como te digo la afición las personas de aquí te vuelven loco tú quieres saltar al campo de juego y jugar te vuelven loco todos la atmósfera alrededor es es sensacional es genial te sientes genial por ejemplo el galaxy cuando se juega el clásico eso se llama el derby del tráfico el clásico del tráfico porque eso es otro cuento el derby de la ciudad es ese galaxy versus la yoxi ese es el del día tráfico toda la ciudad se para cuando va a jugar galaxy y la yoxi todos dos cuando se van a enfrentar todo el mundo no me llames no estoy no asistimos eso eso me gusta el estadounidense que el estadounidense como que tiene su su vuelta y no necesita que nadie más esté o sea por ejemplo el fútbol estadounidense uno nunca dice no acá en europa es muy visto no pero ya con ustedes sólo se bastan para que eso sea una fiesta un show para que eso esté el ambiente bien candente bien bien loco y que los estadios uno siempre los vídeos y están llenos la gente animando a muerte no me parece muy brutal eso de los eeuu tienen la capacidad de crear sus propios deportes y para todos hay gente para todos hay aficionados para todos hay gente siempre que que está por allá activa con con y al cien por cien con con cada uno de los equipos y eso me parece súper admirable una una cultura que ojalá y pudiéramos como copiar los demás países no porque porque eso hace que se incentiva mucho al deportista y a todas las jóvenes promesas que vienen queriendo llegar a eso jon ángel dice que yo he visto a esprilla jugar lo invito a jon ángel a que comparta aquí experiencias en el chat que tuvo de pronto con con el viejo juan y que nos diga qué tan bueno es del 1 al 10 coméntenos pues la calidad él dice que quiere parecerse a riquelme usted que dice sí o no vamos a ver papi si jon ángel lo defiendo lo tiras al agua en el chat oíste panita y entonces el liverpool de pronto sería como ese sueño para vos el jurner gualcalón ese ese famoso cántico de esa hinchada que que están tan bonito y tan estremezador no que que uno lo escucha y aunque no no sea hincha del liverpool o que uno nunca haya estado allá se le eriza pues la piel nomás escuchándolo por por ahí por por la televisión por acá jon ángel dice que es calidad jon ángel ahí lo lo dejó bien parado parcero calidad y mónica a 27 dice si es un cien por cien ahí está bien lo dejaron bien parado mi hermano poco a poco a los grandes cosas no espero ir a 38 también comenta un crack hoy por aquí la gente está activa 100% activa con el fútbol a nivel mundial si yo sé de primera más los peregras de las primeras suscriptoras del canal y dice que una como dicen acá en españa una friki el fútbol ella le gusta y esas de las que fútbol de china de china de corea de eeuu se le pregunta por cualquier equipo y ahí está activa ya sabe de cualquiera que se le pregunte si bien esa es la actitud hoy se como aprovechó para preguntarte así temita de actualidad como viste pues el tema messi campeón del mundo tuviste la oportunidad de verlo como se vivió en eeuu el mundial bueno en eeuu todo el mundo era de hinchar argentina todos prácticamente era muy argentinos de verdad o sea todo el mundo el señor todo no solamente todo el mundo aquí sino solamente en colombia en todas partes de sudamérica el señor a ver a messi consagrarse y se logró ya es algo sorprendente muy lindo hasta lloré también la emoción es muy linda porque es un ídolo es un ídolo por todo lo que le ha dado el choque de verdad que se lo merecía lo merecía estamos de acuerdo yo siento que el que es buen amante al fútbol valora valora mucho más y por parte de lo que acaba de pasar con cristiano y su marcha el fútbol árabe que te eres para decir sobre eso otra maquinota que se nos vaya de la élite ya con eso yo creo que pues de mi punto de vista ya cristiano pues se jubiló no se retiró pero no puedes no nunca se le puede gritar el crédito a lo que ha hecho es un hombre que ha ganado 5 alones de oro el que más ha ganado en champions o sea es una bestia total cristiano ronaldo fue cristiano ronaldo ahora le inició una nueva etapa en su vida y dios quiera que le vaya bien pero me sorprende que vaya a terminar así que creemos que es ha hecho que cristiano acabe decantándose por ir al fútbol al fútbol árabe porque creemos que que cristiano arrancó para allá creo que es porque no se le ha dado la oportunidad no pues por lo que uno escuchó en la prensa y más lo que se ve en las redes sociales o en todos los móviles es porque no se le ha dado la oportunidad de que un club de champions lo contrate no será él se quería retirar jugando champions hasta donde uno escucha pero no se le ha dado y la única opción ha sido esa y también por todo lo que le han ofrecido oíste de las cosas que yo por las que yo le tengo mucha fe al fútbol al fútbol norteamericano y siento además puedo atreverme como a predecir que aquí a un futuro no muy lejano van a ser una buena potencia mundial es es por el hecho pues de que para nadie es un secreto que eeuu es una de las potencias y no la mayor potencia mundial en la cual hay una multiculturalidad tremenda y lo cual brinda muchas muchas posibilidades no porque con tanta gente viniendo de diferentes partes del planeta eso también hace que se enriquezca todo el país a nivel deportivo a nivel cultural y por ejemplo a nivel de fútbol toda la gente que emigra desde europa no por ejemplo y que se dirige a hacer su vida en este país toda esa gente aporta muchos granitos de arena también la gente que emigra desde sudamérica para para así para mejorar sus condiciones de vida todo eso yo creo que ha hecho que el fútbol vaya creciendo y si se le da el apoyo que se requiere que imagino que en un país como eeuu eso pasa se da el apoyo y todo esto va a ser que a yo que sea a cinco o diez años vista esto lo que va a hacer es una bomba explosiva y va a ser que que por allá se juegue un fútbol magnífico de primer nivel y por qué no poder ver incluso en un futuro a un eeuu campeón del mundo con con todos los jugadores que se van formando y no lo dudo porque aparte son potencia mundial y si se lo proponen estoy seguro que aquí unos añitos la liga más competitiva están por allá todo el mundo va a querer ir a jugar es allá a eeuu y no a europa si eso es verdad estados unidos tiene mucha potencia de aparte de eso por lo que he visto desde que estoy aquí estados unidos tiene una gran influencia en lo que sea que se mueva en el mundo por ejemplo ahorita con el mundial ahorita este país va a ser una bomba en cuatro años claro todo el mundo va a querer venir aquí se va a incrementar todo todo el mundo va a querer sacar una visa todo el mundo va a querer venir a ver aquí el mundial eso estados unidos es un país muy rico en el sentido de que también te le ayuda mucho a las personas que están aquí seguro seguro que sí y qué chévere que que mucha gente ha podido de pronto salir de condiciones muy malas en sus países de origen y han podido llevar una vida mucho más digna y con muchas mejores condiciones de las que pudiera haber tenido en su en sus países por acá santi 45 y 19 a quien le damos la bienvenida al canal también parecer primera vez por acá gracias nos pregunta que cómo te va con el inglés cómo te va con el inglés con el inglés me va un poco bien la que de verdad me enseña inglés es mi novia ok por aquí al lado mío ya ella es profesora de la high school y ella también me ha enseñado un poco español y yo un poco de su inglés a veces como contraprestación de servicio amoroso y ella le enseña inglés y ahí pasa lo mismo con la mía sino que la mía me enseña el argentino argentino y cuando dice déjate hinchar la bola pero bien entonces entonces porque si es verdad que para llevar apenas nueve meses ya te veo como mucho automatismo en cuanto a muchas cositas a veces hablando o también te veo que a veces ya se te salen expresiones o inclusive cuando tenés que hacer una pronunciación de cosas ya se oye como muy bien conozco gente que ya mucho más tiempo y nada que ver ya que que pronto le estás trabajando bastante al tema idioma que me imagino que súper importante y vital para la comunicación dentro del campo de juego también y con tus compañeros si el inglés fundamental aquí ahorita pues la como te digo mi novia la que me ha enseñado bastante gracias al aporte de ella porque también es fundamental hablarlo aquí hay personas que hablan muy bien español ya los americanos hablan español tú les hablas español y te sueltan un poco de español si me entiendes no mucho pero si te sueltan un poco español pero es fundamental hablar en inglés hay personas que tú hay veces vas en la calle y te dicen algo y tú como que te dijo o que dijo por ejemplo me pasó así al inicio cuando recién llegué aquí ahorita ya se entiende un poco más te pasó algún cacharro te pasó alguna anécdota y curiosa con el tema inglés en el tema idioma al principio que siempre a uno le pasan sus cosas cuando llega a países extranjeros a usted pasó alguna curiosidad sí me pasó una curiosidad en el gimnasio oís qué te pasó es como algo raro porque gracias a esa curiosidad pues conocí a mi chica la que tengo ahora me entiendes sirvió de cupido la curiosidad sirvió porque ya llegué y me dice do you speak english o sea como hablo inglés porque pues yo no se me ve la cara que obviamente no soy de aquí yo le digo no do you speak spanish es lo que yo lo único que sabía y me dice oh sí sí hablo un poquito español y me dice estás utilizando esta máquina y le digo no y poco a poco la fui conociendo y un día fue que se nos dio la oportunidad eso es una curiosidad que se me ha ido dando poco a poco la hora puesto ahí pero bien el desconocimiento lo ayudó también hay de pronto a que hay que hay que pudiera entablar una conversación ahí con con su pareja y bien excelente excelente parece buena buena esa historia panita ya para irnos despidiendo como como podrías vos aconsejar a una persona que en este momento está planteando querer llegar al fútbol profesional también que se está planteando coger eso como modo de vida y que sea su sí y su manera de ganarse el pan pues de ser futbolista qué consejos le darías a esas personas que pronto están empezando y no saben cómo para dónde coger o en quién inspirarse que le dirías a todos ellos la primera palabra se llama paciencia porque cada uno tiene su bendición me entiende y hay personas incluyo incluyéndome yo hay momentos que hay personas que uno quiere llegar al sueño me entender y yo no es como que será que voy a llegar será que no va a llegar pero lo que es la paciencia la perseverancia te lleva a cualquier cosa es muy lindo poder tú soñar es lo que te mantiene vivo en esto porque tú visualizar poco a poco que vas metiendo único que les puedo decir y aconsejar es entrenar fuerte tener paciencia y sobre todo tener mucha fe en dios y creer en uno mismo uno mismo tiene que creer en uno porque uno es la herramienta si tú has de creer en ti mismo no no vas a llegar pero si crees en ti mismo y te perseveras en poder lograrlo lo haces lo único que la palabra fundamental es perseverancia hay ese excelente consejo del panita el cual tomaremos al pie de la letra y también le aconsejo a todos los que están viendo la entrevista que lo tomen para que bueno cumplan ya no sólo a nivel de fútbol sino de todas las cosas que se planteen para su vida que estoy seguro que es un consejo que le le puede servir lo puede adaptar a cualquier otro aspecto panita si no hubiera sido por el lado del fútbol eh a qué se hubiera dedicado que estaría haciendo ahora mismo la vida de de viejo juan estaría en eeuu también o seguiría en cali no quién sabe dónde me hubiera llevado la vida pero creería que me hubiera gustado ser aparte del fútbol seguir por el camino del deporte y poder ser entrenador algún día entrenador algún día bueno bien está una vida dedicada al deporte chévere bacano panita pues pues me alegra mucho haber estado con vos por acá haber podido compartir un ratito haber conocido tu historia de primera mano sin bochinche sin que la cuenten por ahí mal si no vea de su propia boca como como se dice por ahí qué chévere conocer tu tu camino que hayas contactado curiosidad esto es lo más curioso que me ha pasado hasta el momento lo voy a contar aquí al aire porque me parece súper bacano lo que me pasó hoy yo me levanté temprano a trabajar yo trabajo aparte de hacer esto que me encanta y que me gusta y que ojalá algún día me pueda dedicar a ello únicamente pero de momento no se puede entonces yo trabajo también y cuando me levanté para dirigirme al trabajo veo el veo mi instagram y curiosamente me entra un mensaje así yo miro el teléfono me entra un mensaje vos sabes que los mensajes se van a solicitudes a veces es complicado darse cuenta que llegaron ahí porque pues a uno no como que no no se lo notifica pero curiosamente todo pasó así me lo veo y eras vos escribiéndome que te gustaría contar tu historia aquí en mi canal que si por favor te da la oportunidad y tal eso para mi parce te lo juro que fue como ay buen puta que chimba que el contenido de nosotros esté llegando hasta por allá pero que chimba todavía más poder difundir la historia de ese panita que la está rompiendo allá que de pronto no se tiene mucho conocimiento todavía porque precisamente pues hay que hacer estos trabajos de difusión para que personas como vos que está alrededor del mundo puedan darse a conocer y también tengan más posibilidades de que la gente en Colombia o alrededor del mundo sepa que existen y que están dejando nuestro país muy en alto con su talento entonces de antemano gracias parcero por haberme contactado porque eso fue para mi brutal eso fue para mi una cosa espectacular no me voy a olvidar de eso nunca realmente fue como que chimba que por allá estemos llegando mire y que esto se esté viendo por allá muy bacano me pareció y nada el agradecimiento por por tu tiempo que es lo más preciado que tenemos y que lo estés dedicando a este ratico acá con nosotros me parece brutal ya nada manito de hecho también quería decirte que quería hacer para que hicieras una dinámica en el canal y es para que la gente que se vaya conectando poco a poco y te haga más comentarios le podemos rifar una camisa de garepeo si gustan epa epa excelente esa me esa me pareció lo brutal o sea con la firma si quieren listo ya vamos a hacerla así vamos a vamos a vamos a pensarla bien y la tiramos por por instagram hacemos algo por instagram pero la gente que que gane los requisitos pues del sorteo se lleva la de gareth bale firmada pero también la de juana esprilla firmada o sea se lleva dos por uno le doy la mía también que lleva el dos por uno listo va pa esa dale vamos pa esa vamos pa esa ahorita la cuadramos vamos a hacer el sorteito y listo y rifamos camiseta firmada por gareth bale y juana esprilla de una sola que mejor regalo que ese para empezar el año queda tranquilo para que salga a la calle jajaja con esa se pueden rumbar si usted quiere que tiene partido a las 12 y luego comida familia no pasa nada esa camisa está elegante para que usted la combine está deportiva y está elegantosa queda con un flow chimbita y queda tranquilito jajaja ahí esta el de juana esprilla lo invito a que lo siga en todas sus redes sociales como arroba juan doble barra baja a diez y que también esté ahí pendiente de toda su carrera y lo que va a hacer lo que va a hacer por ahí su futuro próximo ya muy cercano en el primer equipo de los ángeles fútbol club gracias por haber estado conectados panitos gracias también por ahí no te no te vayas yo cierro stream y nos quedamos ahí charlando para que cuadremos lo del sorteo y para que lo para que lo mandemos de una vez para arriba para que empecemos el año como debe ser todo bien parcerito muchísimas gracias por por haber estado aquí con nosotros y y gracias a toda la gente que se conectó se me cuidan pues hablamos en una próxima ocasión chao chao chau 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 chau